Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Que disfrute esta conferencia. Buen día, yo soy Fabiola Alexandri, la gerente de Marketing y Educación de Stroman Group. Y esta mañana tengo el placer de presentarles al doctor Rubens Moreno de Freitas, que viene de Brasil. Él es especialista en implantología y periodoncia. Trabaja como profesor en el programa de posgrado de implantología en la Facultad de Ilapeo. Está en Curitiba, Brasil. También es coordinador de los cursos internacionales en la Facultad de Ilapeo. Conjunto con el grupo Stroman. Doctor en implantología para la UNES, que es una universidad en Brasil. Y fellow de investigación en el laboratorio de investigación periodontal. Aplicada en investigación transversal en Estados Unidos. Espero disfruten mucho esta presentación. Buenos días a todos. Un placer estar aquí junto con usted. Yo voy a hablar en portugués, como dije en Brasil. En portugués y en español. Pero me dijeron que está todo bien, que es el segundo día que yo estoy en México. La idea de hoy es hablar un poquito más sobre la superficie agua de Neodent. Una superficie que está como lanzamiento aquí en México. Entonces, el título de la presentación va a ser Consideraciones para la rehabilitación de implantes con superficie hidrofílica. Nosotros en Brasil ya estamos usando esta superficie hace un tiempo. donde voy a intentar traer lo que tenemos hasta hoy de investigación. Que podemos utilizarla como embasamiento científico para todo. Y también algunos casos donde utilizamos toda la idea de la superficie. Entonces, la idea no es hacer un paso a paso quirúrgico o clínico de los casos. Pero sí, traer un poco más. Porque podemos o no podemos utilizar la superficie agua. Entonces, está bien. Vamos adelante. Yo soy profesor como mi amiga Fabiola que me presentó en la Facultad de Lapeo. La Facultad de Lapeo es un centro de investigación y de educación en Brasil que trabajamos mucho con posgrado. Y tenemos una parcería hoy muy fuerte con Neodent y con Strauma Group en general. Entonces, muchas de esas investigaciones que yo voy a hablar un poco salen de Lapeo. No solamente para la superficie agua, pero para todos los otros productos que la empresa viene a desarrollar también. Entonces, la idea inicial de todos nosotros siempre fue trabajar con resultados biológicos que sean previsibles para un resultado final del paciente. Siempre con foco en el paciente que tiene resultados más previsibles biológicamente y con excelencia para una rehabilitación más compleja en el final. Entonces, la idea de resultados biológicos con resoluciones aplicadas en la clínica diaria. Entonces, siempre intentando traer el mejor. Sabemos que desde 1981, por ejemplo, como este artículo de Brandenmark, porque la idea siempre fue trabajar con una ocio-integración de tres o cuatro meses. Hasta hoy trabajamos así. Pero la filosofía de Neodent es un poquito diferente. Trabajamos mucho con una carga inmediata. Probablemente quien ya está acostumbrado con la empresa, quien ya está acostumbrado con la filosofía Neodent, ya escuchó mucho hablar de la carga inmediata. Los casos que yo voy a hablar un poquito hoy son casos de carga inmediata. Muchos de ellos utilizan la superficie agua. Y el objetivo, claro, no es hablar sobre la carga inmediata, el paso a paso un poquito. Yo voy a decir, claro, sobre esto. Pero vamos a tener una presentación en mayo con el doctor Cristian Navajo, hablando más sobre esa técnica, la carga inmediata en sí. Y también con el doctor Luis Paraz, hablando sobre la carga inmediata en arte total. La rehabilitación de arte total. Entonces trabajamos con tres o cuatro meses de espera para intentar llegar a un proceso de ocio-integración. También este proceso, toda esta parte de ocio-integración, normalmente que consideramos como siendo el contacto directo entre el hueso vivo y el implante. Entonces necesitamos de algunas cosas para llegar a esto. Entre ellas, anticipando ya un poco de la presentación, la estabilidad primaria y la estabilidad secundaria. Entonces siempre hacemos los implantes y después aguardamos tres o cuatro meses para hacer la rehabilitación, para hacer el contacto o pulsar la fuerza de mastigación y todo más. Sabemos, de acuerdo con otros estudios, que después que los implantes están hechos o son integrados, normalmente llegamos a un protocolo de pérdidas que normalmente se ocurren especialmente antes en el momento o durante el primer año después de la conexión de la pandemia. Esto es algo que ya sabemos. Normalmente esas pérdidas son así. Pero hoy, si me preguntan en cuánto tiempo yo necesito un implante en la boca del paciente, es difícil de ser. Pero normalmente queremos que el paciente quede después mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, con eso intentamos siempre reducir los riesgos que tenemos durante la cirugía y durante el proceso de rehabilitación de este paciente, objetivando resultados a lungo plazo. Cuando comparamos estas pérdidas entre mandíbula y maxila, sabemos, como podemos ver aquí, que la pérdida en la maxila equivale a más o menos 80% de los implantes. Entonces, es algo muy, muy alto que tenemos. La verdad, la estabilidad primaria, entonces, que es una de las cosas que vemos en la maxila, vamos a tener una mayor dificultad en atingir porque es un hueso más medular. O sea, la mandíbula, como conocemos, es un hueso más cortical. Entonces, la pérdida o la ausencia de estabilidad, la mayor dificultad de la integración en la maxila es algo que algunos desde 1977, como este aquí, o 85 también, como es del Brandenmark, también tenemos estas consideraciones a hacer. Entonces, sabemos que perdemos más implantes justo después de la colocación de lo mismo, en el momento cirúrgico. Es algo que siempre tenemos que tomar cuidado, cuidar con la quirúrgica, con lo paso a paso, planificar muy bien los casos. Y también sabemos que la densidad ósea, blanda, como resultados, trae un poco más de fracasos. Entonces, también, si conseguimos trabajar con tecnologías para mejorar esos fracasos, que ya sabemos que pueden ocurrir, conseguimos llegar a soluciones más previsibles. Entonces, como estábamos hablando hasta ahora, hueso tipo 1 o tipo 2, normalmente mandíbula, la densidad ósea, no tenemos más estrés, los tipos 1 o tipo 2, menos respuesta biológica, tienen menos vascularización, más posibilidad de calentamiento. Entonces, normalmente tenemos que trabajar mucho mejor con las fresas cirúrgicas, con la irrigación, los instrumentales nuevos, y mejor, estabilidad mecánica. Estabilidad mecánica podemos considerar como, siendo, por ejemplo, la estabilidad primaria. Hueso tipo 3 o tipo 4, tenemos menos estrés, una mayor respuesta biológica, entonces, el hueso más vivo, biológicamente más activo, con más vascularización, que ayuda también en la ósea integración. Pero, como no tenemos una menor estabilidad mecánica, vamos a trabajar también, focando mucho más en la estabilidad secundaria, en la estabilidad biológica. Y así, normalmente es así que dividimos la arcada, la boca. La consideramos mandíbula anterior como siendo hueso tipo 1 o tipo 2. ¿Siempre es así? No sé, ya tuve muchos pacientes haciendo, por ejemplo, una próstata de toronto, que era un arco total, fijo, sobre implantes, y luego eso estaba muy medulado. La región anterior de mandíbula, normalmente consideramos tipo 1 o tipo 2. En cuanto a la maxila, consideramos un hueso más medular, tipo 3 o tipo 4. Entonces, esas diferencias de densidad, es algo que teóricamente consideramos, pero, a veces, en la clínica, depende mucho de la condición sistémica del paciente y de la región que vamos a estar trabajando. Como yo estaba diciendo, en relación a osificaciones, son factores que determinan esto, especialmente el éxito longitudinal de estos implantes. Y dos cosas son muy importantes. La estabilidad primaria, entonces, y la estabilidad secundaria. La estabilidad primaria, podemos trabajar siempre con el momento cirúrgico. La estabilidad secundaria, el proceso após el momento cirúrgico, hasta el periodo de osa integración, y la rehabilitación. Entonces, la estabilidad primaria, es la verdad, la estabilidad del implante en el momento de su instalación, independiente de la superficie del implante. No va a depender mucho, especialmente, de la cantidad, la calidad, o sea que vamos a tener en el lecho receptor, la geometría de los implantes, entonces, aquí si queremos tener una estabilidad mayor, vamos a trabajar con plantas cónicos, en la línea de Neodent, Allen y Drive, por ejemplo. Y la técnica cirúrgica empleada. Entonces, depende de lo hueso que estamos trabajando, vamos a trabajar con una subinstrumentación, caso deseamos una estabilidad primaria más alta. Con esto, desarrollar diferentes diseños de implante, tiene que ser visto con buenos ojos. Entonces, tenemos que saber, tenemos que evoluir en relación a la evolución de las técnicas. Y aquí podemos ver el último, es uno de los últimos implantes que tenemos aquí, de Neodent en la línea, es un implante más compacto, llamado de Drive. Es un implante cónico, agresivo, para una estabilidad más alta, en huesos tipo 3 y tipo 4. Especialmente. Las características de los implantes, entonces, especialmente de la línea Neodent, cambian mucho. Tenemos algunas variaciones, como usted que ya usan, ya conoce. Trabajamos mucho con Drive, con Allen, como implantes más compactantes, para intentar una estabilidad primaria más elevada. Y trabajamos también más con implantes cilíndricos, como por ejemplo el Thetamax vertical, o el Thetamax medular, que también pueden traer una estabilidad en un hueso más corticato. Una es más compactante, la línea de cónicos, la línea de cilíndricos más corta. Muy bien. Otra cosa que nos llama atención para la longevidad, es la interfaz de los implantes. Entonces, podemos trabajar de tres maneras. De cónimos, hexágono externo, y hexágono interno. Yo voy a decir así una experiencia que tenemos en la escuela, en Ilapeo, que es un centro muy grande, totalmente relacionado con Neodent. Lo que vemos es una situación. Desde 2007, cuando empezamos con el Cone Morse, no usamos más hexágono externo, no usamos más hexágono interno. Entonces, nuestra filosofía es usar siempre hexágono Cone Morse. Así que seguimos desde 2007 hasta hoy en la escuela. Y así, intentamos llegar a un resultado más previsible, con mayor resultado estético, con mayor estabilidad longitudinal para los pacientes. Los beneficios son muchos. Yo no voy a hablar mucho sobre esto. No es el objetivo aquí, la interfaz, la macrogeometría. Pero la idea es mostrar que con la macrogeometría cónica, normalmente conseguimos llegar a una estabilidad primaria más elevada. Entonces, dentro de los dos requisitos que tenemos así, como estabilidad primaria y estabilidad secundaria, la estabilidad primaria iremos relacionar con la macrogeometría de los implantes. Entonces, siempre que es necesario, que yo necesito hacer una carga inmediata, yo puedo tener como opción los implantes compactos. Entonces, la línea Neodent está hecha, mucho focada en la carga inmediata también. Pues bien, la otra situación es la estabilidad secundaria. Donde la estabilidad secundaria está muy relacionada a la superficie del implante, a la materia que el implante ha aplicado, con toda la parte biológica de eso. No es una estabilidad mecánica, es una estabilidad biológica. Y dentro de Neodent, la materia prima de los implantes, entonces, son el titanio grado 4, que presenta una microestructura refinada. Los membranos vienen más pequeños, que tienen la resistencia mecánica del metal, cerca de 47% mayor. Entonces, ese podemos comparar el titanio grado 4 padrón con el de Neodent. Ver una diferencia en la estructura del metal que son utilizados para el implante. Aquí hablando ahora de la microestructura de los implantes. Toda la estabilidad secundaria relacionada a la microestructura. ¿Correcto? Sí. Normalmente vamos a seguir así. Si vemos las investigaciones realizadas, intentamos, los autores que hacen muchas investigaciones, yo soy un de ellas, estamos intentando encontrar, aumentar el contacto o su implante, o su implante. Cuando ven que llamamos de BIC, que es Implant Bone Contact, esto nos lleva a la cantidad ósea que vamos a tener entre las roscas de los implantes. Y esta cantidad ósea puede nos traer una estabilidad mayor en longo prazo, longitudinaria, una cantidad mayor de hueso alrededor de lo mismo. Y la idea, entonces, que tenemos hoy, son dos cosas. Tenemos una posibilidad de hacer un protocolo inmediato, una carga inmediata, una función inmediata, como llamamos. Ahí sí vamos a trabajar mucho más con la macrogeometría. Y tenemos la opción de hacer una estabilidad, un protocolo de carga precoce. Entonces, intentando reducir el periodo de ósea de integración. Esta es una de las cosas que trabajamos mucho más. Y donde la superficie aqua, que es la superficie que vamos a hablar hoy, la superficie hidrofílica de Nelden, va a adentrar en todo este proceso. Entonces, aquí podemos ver la estabilidad de implantes a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos aquí la biología, la estabilidad biológica, que en el periodo cero, que es el periodo que hacemos la cirugía, normalmente va a aumentar con el periodo de tiempo. La estabilidad mecánica del momento cirúrgico, ella va a reducir. Y la estabilidad total, va a ser la unión de esas dos estabilidades, de esas dos situaciones que tenemos. Estabilidad mecánica versus estabilidad biológica. Y ahí aquí podemos considerar como siendo la microestrutura y la macroestrutura. Entonces, la combinación de estos factores es que traen el beneficio que tenemos hoy de los implantes cónicos, como algo hidráneo, por ejemplo, asociado a una superficie hidrofílica que llamamos de ACO, donde vamos a hablar un poquito más adelante. La evolución de estas superficies son bien visibles. Empezamos con el protocolo para de marca, donde empezaron los implantes de ACO externo, desde el inicio, con superficies lisas o llamadas maquinadas. No son totalmente lisas, tienen algunas reñuras, algunas marcaciones, pero llamamos de lisas, superficies maquinadas, que salen de la máquina y no hay ningún proceso de alteración. ¿Tenemos suceso con las mismas? Sí, claro. Los implantes de la de marca tienen muchos pacientes que continúan con estos implantes en boca con longevidad. Pero la tecnología evoluye. Así como los pacientes, también la condición sistémica de los mismos también puede cambiar. La idea es adecuar la mejor situación, la mejor indicación que tenemos de producto, de tecnología, para la condición individual de cada paciente. Con estos implantes superficies lisas, utilizábamos para todo el tipo de hueso. Como podemos ver, la izquierda, el hueso cortical o tipo 2, más relacionado a la mandíbula, o una maxila, por ejemplo, como 3 y 4. Y, obviamente, implante cilíndrico, estabilidad diferente. A veces que utilizamos el mismo protocolo de presaje para hacer la osteotomía, en la maxila vamos a tener menos estabilidad que la mandíbula. O tipo 3 y tipo 4, menos estabilidad que el tipo 1 y tipo 2. Y con los implantes cónicos, entonces, podemos aumentar la macronométrica. Estabilidad primaria solucionada. Estamos en la conclusión de la estabilidad primaria de los implantes cónicos solucionada. Ahora vamos a trabajar la superficie de los implantes. Algunos estudios histológicos usan la respuesta de tejido óseo de implantes tratados con ataque ácido y chorreados y el resultado biológico del crecimiento óseo como podemos ver por las superficies. La parte roja en contacto con la parte negra. La parte negra son las roscas de los implantes como el hueso aquí. Y aquí es la parte óseo. Podemos ver un íntimo contacto como dije, es la óseo integración, un contacto íntimo visto por imagen histológica entre hueso vivo en implante. ¿Está bien? Y así entonces podemos ver el contacto óseo desde la superficie del implante como aquí promueve una osteogénesis de contacto en una presencia de crecimiento óseo desde la superficie. También podemos ver la región central y todas las regiones de los implantes que tiene este contacto directo. Entonces ya sabemos que con la superficie chorreada asociada al ataque ácido también tenemos suceso. Entonces esa es la superficie que llamamos de neoporos, la superficie tradicional de Strauss. Ya tiene un beneficio mucho mayor que una superficie maquinada, lisa. Entonces hoy los implantes de generación actual trabajan mucho con superficies, casi todas las marcas con superficies chorreadas asociadas con el ataque ácido que es una tecnología de segunda generación como vamos a ver ahora. La primera generación de superficies de implantes son superficies de adición que llamamos, que tienen la adición del material en la misma y así podemos considerar como siendo por ejemplo la hidroxia patica. Para los que ya trabajan con implantes durante mucho tiempo que hicieron cursos y pudieran oír o trabajar un poco sobre la historia de los implantes ya saben cómo es esto. La segunda generación es la remoción del material, la superficie por la remoción del material como es la neoporos de neoporos que llamamos chorreada con ataque ácido. Así, la microestructura tiene como objetivo el tratamiento de la superficie objetivando aumentar la actividad de las células resultando en mayor área de nuevo el contacto hueso implante. Entonces, aquí trabajamos aumentar ese contacto hueso implante tanto longitudinalmente cuanto es más rápido posible intentando anticipar el periodo de osointegración. Entonces, aquí estamos viendo la superficie neoporos que tiene una imagen por microscopía y aquí está la estructura de la misma. Entonces, son imágenes obtenidas en el microscopio electrónico de barradura. puede ver que no es lisa más, es muy porosa y esta porosidad puede aumentar la atracción puede ayudar en la atracción celular y ayudar en esta unión hueso implante. Entonces, cuando hablamos de carga inmediata por ejemplo, muchas cosas avaliando, ¿cierto? Yo dije que la filosofía ideal no es la filosofía ideal, la filosofía de una de ellas es intentar trabajar con carga médica. Vamos a tener esta presentación más adelante con el profesor Christian, entonces yo no voy a entrar mucho en esto. Bueno, algunas cosas que tenemos que ver, avaliación clínica del paciente oral y sistémica. Aquí sí, la parte sistémica que voy a llamar un poco más de atención más adelante, pero vamos a considerar la parte sistémica del paciente. ¿Está bien? Pacientes diabéticos, pacientes fumadores, pacientes que pueden tener osteoporosis, pacientes que pueden tener irradiación por algún objetivo que pasara por el proceso de irradiación, también eso todo puede interferir un poco en el proceso de osteointegración de los implantes. Los criterios que trabajamos para la instalación de la carga inmediata dentro de ellos son la estabilidad primaria de los implantes. Entonces, si vamos a trabajar con carga inmediata, la estabilidad primaria es un factor más importante. Tenemos que tener estabilidad primaria. ¿Y qué es estabilidad? El momento cirúrgico si tuviéramos cerca de 32 newtons como está aquí en relación a la estabilidad primaria, podemos considerar adecuada para la realización de la carga inmediata. Entonces, ¿eso se pasa? Sí, podemos hacer la función inmediata. Queda ser selección protésica del pilar, instalación del mismo y confección del temporario. Y baseado en que hay muchos autores que ya hicieron investigaciones con esto y todo más que nos dicen que mayor que 32 newtons por centímetro es un buen torque para hacernos la carga inmediata. ¿Está bien? Entonces, esta estabilidad primaria como estamos hablando hasta ahora está relacionada a macroestructura y a técnicas quirúrgicas y no está tan relacionada con la microestructura que la zona de la superficie de los implantes. Normalmente, para tener un prognóstico mejor de la zona de la carga inmediata debemos ter un hueso mayor que 5 milímetros de la región apical como tenemos en este caso, por ejemplo. En un caso con una lesión grande, tomográficamente podemos ver una perda de elemento aquí que tuviese una fractura pero cambió todo vocalmente, vestibularmente, entonces el hueso está más vestibulario que normalmente estaría y así la idea es hacer la remoción y la instalación del implante. Esta es una paciente que tuvimos en Ilapel que es la madre de una amiga de la República Dominicana y hiciste una cirugía debido a esta lesión que tuviera un trauma a un tiempo atrás, esto no es por infección solamente, es un trauma que tuviste y ahora está el momento de hacer el implante. Y con esta cirugía planificamos toda ella como una cirugía guiada, también es algo de una tecnología nueva de Neodent que tenemos, no es tan nueva pero es algo muy bien, que es muy bien desarrollado que Neodent tiene. Entonces, en este caso vamos a trabajar con implantes haciendo la carga inmediata en la región del central utilizando la técnica de la carga inmediata con cirugía guiada. Así, para la cirugía guiada con la tomografía, con la impresión y con el modelo en STL digital, conseguimos así la planificación y recibir este guía cirúrgico como está aquí en la boca. Bien, este guía va a estar soportado por los dientes, entonces utilizaremos toda una secuencia de fresaje después de la extracción que va a estar justa por este adaptador. Entonces, ponemos este adaptador, cada fresa tienes tú individual, aquí por ejemplo estamos usando la fresa inicial y así vamos a utilizar como el rojo aquí, la fresa 2.8 para lo implante que seleccionamos, en este caso es un TITAMAX medular. Podría ser ALB, sí, podría ser DRIVE, sí, también. No hay distinción. Entonces, aquí estamos trabajando con TITAMAX medular. y una de las situaciones no tiene superficie quimicamente tratada, no es una superficie hidrofílica, es una superficie hidrofóbica, ¿cierto? Como es una superficie hidrofóbica, dos situaciones, si yo tengo la carga inmediata, perfecto, no hay problema, porque yo voy trabajar con la estabilidad primaria, la carga inmediata, pero si yo necesito una carga precoce, ahí sí la estabilidad secundaria va a ser muy importante para nosotros. Entonces, vamos a trabajar con este implante, selección del abatement protésico, instalación inmediata de los implantes del abatement protésico en la uveola pós-distracción, realización del tejido, del ejército del tejido conectivo del paladar y llenar el GAP con biomaterial. Aquí estamos utilizando un biomaterial a base de hidroxiapatita con beta-TCT. Sutura final y aquí está la paciente. La paciente ya está hoy con un follow-up de casi más o menos unos 7 o 8 meses y ya está para hacer la parte definitiva. Entonces, solo para llegar a una conclusión, ¿está bien? Aquí estamos en el final de los implantes instalados, posicionados y es un implante sin superficie activa, sin superficie químicamente tratada, sin la hidrofilicidad. Y ahora vamos a decir un poquito, ¿yo podría utilizar la superficie hidrofílica? Sí, ¿sería mejor? Puede ser que sí. Algunas cosas podrían se pasar durante esta cirugía que, a veces, yo no conseguiría la estabilidad primaria. Y yo tengo una paciente que estaba lista o esperando que haceríamos el temporario inmediato. Por algún motivo, yo no consigo la estabilidad ideal. Y si yo no tengo la estabilidad de 32 N-Stork, yo no consigo hacer el temporario. Si yo no consigo hacer el temporario, yo tengo que trabajar de otra manera para la paciente para quedarse sin el incisivo central. Si yo trabajo con la superficie químicamente activada, en este caso, por ejemplo, con la de tercera generación, que trabajamos con la hidrofilicidad, ahí sí, yo no consigo la estabilidad inmediata, pero dentro de un mes, más o menos, con una reducción muy grande del periodo de nuestra integración, yo consigo hacer la función precoce. Entonces, son los riesgos que corrimos que, a veces, estamos trabajando con una superficie de tecnología más moderna, puede reducir caso alguna cosa no va a poder planificar. Es una opción también. Y al menos, en este caso, también tenemos biomaterial, llenando el GEP, la regeneración, la remodelación ósea, que vamos a ver que la superficie también ayuda con esto. Está bien. Entonces, el suceso que tenemos con la superficie neoporos, de neodent, que estábamos hablando ahora con el caso clínico, es de 100, no es 100%, 99.7% de suceso de estos implantes. Entonces, hay una necesidad de desarrollar una nueva superficie, imaginando 99.7% de suceso. Probablemente no. Entonces, tenemos mucho suceso con la superficie neoporos. Es una superficie muy buena, es la superficie que más usamos, hasta la superficie agua. Y ahora, ¿por qué desarrollamos una superficie nueva? Porque mucha cosa cambió, los pacientes tienen más doencias sistémicas, muchas cosas están en alteración hormonal y todo más, la necesidad de anticipación del periodo de ocio integración. Esa es una otra situación. Entonces, tenemos que pensar en los casos de injertos que hacemos, en los casos de riesgos que corrimos. Y una tecnología, la hidrofibicidad de esta superficie puede ser muy benéfica para muchas situaciones, y no solamente la anticipación de la ocio integración. Entonces, ¿tenemos suceso? Sí. ¿Podemos utilizar la superficie neoporio? Sí. ¿Necesitamos la superficie hidrofílica para todos los casos? No. ¿Pero es un beneficio a más? Sí. Muy bueno. Y vamos a ver esto. Entonces, la superficie agua es una superficie hidrofílica que tiene una mayor energía de superficie y un mayor potencial de neoformación ósea. Llamamos de agua la superficie hidrofílica, entonces, de Strauss. Es una superficie que tiene una actuación por el sangre, una hidrofílicidad, a más. Cambia. ¿Por qué tiene esa hidrofílicidad? Una de las situaciones es porque la energía superficial de lo implante va a ser la misma energía superficial del lecho cirúrgico. Entonces, esta parte de la cicatrización de la remodelación ósea alrededor de lo implante pasa a empezar desde el inicio. ¿Cómo la energía? La energía son, ¿verdad? La energía son diferentes, hay una atracción por celular, ¿cierto? Y no un afastamiento de los vistas. Entonces, esta atracción ayuda a traer y a, como podemos ver aquí en esta imagen, a tener una mayor afinidad, una mayor moliabilidad con el sangre. y aquí vemos esta situación en la superficie neoporos que llamamos hidrófica que ponemos el sangre y el mismo queda en la misma posición. En cuanto que la hidrofílica cuando ponemos el sangre el mismo va a ocupar toda la superficie, va a tener una atracción superficial mayor. La microestructura y los tipos de hueso son muy importantes. La indicación de ACO, como hablamos, tipo 3, tipo 4, es más medular, necesita una estabilidad secundaria mayor, actividad biológica. ¿Pero podemos utilizar un hueso tipo 1, tipo 2 también? Sí, claro, ¿por qué no? A veces hay un paciente que tiene algún problema diabético, por ejemplo, osteoporótico, que necesita una tecnología, por ejemplo, como ACO, que ya sabemos que tiene un beneficio mayor en la cicatrización ósea, en la óseo de creación, ¿por qué no utilizar? Y aquí está el aspecto clínico y podemos ver por este video en diferentes situaciones la hidrofilicidad en la superficie de los implantes. Con la maxila, muchos pueden decir es fuerza de la gravidad, por eso que el sangre está bajando, no, el mandíbulo también, puede ver que el sangre está a subir las roscas de los implantes, del implante en este caso. Entonces, en diferentes situaciones, en diferentes casos clínicos, tenemos esta hidrofilicidad de la superficie. Muy importante que esto se pase. Entonces, vamos a entrar en la investigación para hablarmos hasta ahora. Este es un primer estudio que voy a hablar de 2015 que trata de la óseo de integración precoce a través de superficie químicamente activada y de la hidrofilicidad de implantes, como la superficie A. Entonces, son dos grupos investigados. Grupo 1 que sería como neoporos y grupo 2 como agua. Y así, dentro de 14 y 28 días después de la instalación de implantes en conejos, vamos a verificar la actividad de estos dos grupos. Un neoporos, dos superficie hidrofílica agua. Como conclusión, el grupo 2 mostró tres veces menos carbono en la superficie del implante cuando comparado al grupo 1. ¿qué sería neoporos? Agua es una superficie más limpia de neoporos. Entonces, cuando instalamos el implante, el proceso celular ya se empieza de inmediato. En cuanto cuando trabajamos con la superficie de neoporos que es hidrófica, vamos a necesitar un periodo mayor para que se empiece todo el proceso de regeneración, todo el proceso de remodelación ósea. Una empieza de inmediato, una lleva un poquito más de tiempo. Y así, como yo dije, después de 28, después de 14 días, el grupo 2, que es agua, tiene un contacto oso, como estoy diciendo que es big, o implant contact, contacto hueso implante, mayor que 14 días, mayor que el grupo 1, que es neoporos, en 28 días. ¿Bien? Entonces, el grupo agua tiene un contacto oso implante similar al grupo neoporos dentro de 28 días. Entonces, una reducción del periodo de contacto hueso. Después de 28 días de instalación, el contacto oso implante del grupo 2, que sería agua, fue aproximadamente 1.5 veces mayor que el grupo 1. También, la conclusión de este estudio fue que la superficie química hidrofílica del implante agua, que sería el grupo 2, aumenta o acelera el periodo de la oso integración cuando comparado con la superficie neoporos. Y aquí podemos ver la misma imagen que tenían los discos de titanio antes. Podemos ver aquí con esta imagen este ángulo formado por una superficie neoporos comparado con la otra siguiente superficie hidrofílica agua. Y aquí también las imágenes histológicas. ¿Bien? Grupo 1, neoporos, con 14, con 28 días. Y aquí agua con 14, con 28 días. Cuando vemos el hueso que está entre la roscas de los implantes y el contacto óseo aquí abajo comparado con el grupo superior A con C por ejemplo y B con D podemos ver la mayor cantidad el negro siendo el implante y aquí el violeta siendo la parte ósea, la trabécula ósea que está entrando en contacto con este implante. Hay una diferencia entre los grupos. Muy bien, aquí la misma cosa que ya hablamos hasta ahora yo voy a pasar más adelante. Este segundo estudio ya nos da una otra observación que por ejemplo el contacto del hueso implante la densidad ósea aumentó para los dos grupos siendo que HD es la superficie hidrofílica y SAE es la superficie neoporos, hidrofónica. Entonces no tuvieron una diferencia estatística entre los dos y cuando esto es algo importante, sí, pero ¿por qué tuvimos esto en este caso? Por ejemplo, un modelo canino de avaliación porque a veces el hueso es un poco diferente entre los animales por ejemplo o la situación como en humanos tenemos huesos más tipo 3 tipo 4 en la región o tipo 1 tipo 2 en la otra y todo depende también con la técnica se junta mucha cosa envolvida e investigación en todo sale como queremos. Esta es una investigación que nos está diciendo esto. Las dos superficies fueron similares y cuando yo veo como aquí en este caso están todos los implantes instalados yo puedo ver que es un hueso cortical también. Los implantes son bicortical. Yo tengo cortical superior y cortical inferior para los dos grupos. ¿Está bien? Son implantes instalados en un hueso cortical. Entonces esto es algo que también puede ser uno de los motivos que llegó a este resultado. en relación al periodo a este otro trabajo en relación a aceleración del periodo de cicatrización o sea de la osointegración un trabajo de 2017. Aquí la conclusión fue que la superficie hidrofílica TA sería VitaMax aqua hidrofílica promoveu un periodo de osointegración más rápido al 14 y 21 días cuando comparado con la superficie neoporos aumentando acelerando este periodo de cicatrización após la instalación de los implantes en ovejas. Entonces uno trabajo más mostrando esta anticipación de la osointegración. Ya tenemos algunos trabajos aquí algunas investigaciones que podemos ver utilizando los implantes de neodent. Las imágenes muestran eso entonces neoporos comparado con agua con 7 14 21 y 28 días. ¿Está bien? La misma situación podemos ver la parte ósea entre las roscas de los implantes como están aquí y los implantes aquí en negro. Cuando comparamos las dos imágenes es visual la diferencia que tenemos. ¿Está bien? Aquí no hay tanto con 28 días ya está más parecido pero aquí con 21 con 14 es más fácil de notar esta diferencia. Y aquí también BA sería la área ósea que tenemos en esta región alrededor de los implantes podemos ver aquí donde tiene este cuadradito que la evolución especialmente con 14 y 21 días es mayor para la superficie agua que es la superficie con esta marcación de cuadradito cuando comparada con la bolita que es la superficie neoporos. El BIC como ya dije antes que el contacto hueso implante muy importante para la estabilidad secundaria se aumenta también en la superficie agua cuando comparado con la superficie neoporos. Una otra investigación de ILAPEO con la dissertación de maestría comparando los cortes histológicos en relación a la generación ósea alrededor de tornillos de injerto con la formación ósea alrededor de lo mismo. Claro que son tornillos especialmente desarrollados para esta investigación. Un último ahora un estudio clínico randomizado donde el objetivo fue evaluar la estabilidad de implantes con dos superficies hidrófoba e hidrófoba del mismo diseño por medio de postel de ICQ que ve la estabilidad por resonancia la estabilidad de los implantes podemos comparar diferentes periodos de tiempo en este caso unas inmediato primera segunda tercera quinta ochava décima segunda y décima sexta semanas. Como podemos ver que 100% de éxito en primer año de seguimiento los implantes hidrófilos como el ACWA presentaron ICQ de 70 para considerarnos más que 60 sería considerarnos como una buena mesuración para hacer la carga inmediata sería como 32 no es igual no es la misma cosa con este instrumento si tenemos 60 podemos hacer la carga inmediata tuvimos una estabilidad alta y fue 2.23 veces más rápido que los implantes hidrófobos como por ejemplo los implantes neoporos y fue el caso utilizado aquí el protocolo de carga precoce con 4 semanas tras instalación en lecho óseo cicatrizado de implantes ACWA cuando comparado en estudio clínico redormizal transportando 2.23 veces más rápido que los implantes neoporos 100% de éxito en primer año en región posterior de maxila que tiene una baja densidad ósea que es un desafío para nosotros y los implantes ACWA tienen también una estabilidad secundaria más alta después del periodo inicial de ósea integración cuando comparado con neoporos como este caso y región de injertos óseos por ejemplo un estudio también de humanos comparando injertos no es humano injertos inerratos comparando injertos en hueso desmineralizado bovino que sería DBB e hidroxiapatita con beta-TCB en dos superficies de implantes hidrofílicas y una superficie maquinada lisa entonces fue hecho un defecto una instalación de biomaterial como intentando hacer como un injerto óseo con estos dos materiales que ya dije y aquí en esta región vamos a instalar los implantes está bien después de dos meses 60 días y vamos a avaliar con torta de remoción con histrometría y con una análisis tomográfica que llamamos aquí de micro-CT entonces este torque de remoción fue mayor cuando comparado con la superficie hidrofílica en hueso desmineralizado y también con la hidroxiapatita un torque de remoción mayor para la superficie agua y los periodos de avaliación fueron 15 y 45 días para este estudio la imagen tomográfica también me mostra una diferencia estatística entre la superficie agua y la superficie neoporos el contacto hueso-implante entonces que ya hablé con ustedes como siendo la parte de muy importante también para la estabilidad secundaria podemos ver aquí a la izquierda la superficie maquinada aquí la superficie hidrofílica hueso bovino desmineralizado hidroxiapatita con beta tct 45 días mayor que 15 45 días mayor que 15 para la superficie hidrofílica cuando comparamos este aquí de 45 días comparado con el primero podemos ver una diferencia grande entre ellos aquí cerca de 40% de hueso aquí cerca de 20 más o menos por ciento de hueso entonces hay una diferencia que consideramos entre agua y superficie hidrofílica también en estos casos las imágenes histológicas nos mostran esto también la superficie hidrofílica con hueso aquí como neo formado alrededor de estas cerroscas de los implantes biomaterial en contacto íntimo también con los implantes hueso más formado cuando vemos en relación al implante liso hecho de la misma manera la misma cosa con 45 días y así vamos comparando los dos biomateriales primero fue el hueso bovino y aquí el hueso con hidroxepatita lo injerto con hidroxepatita y beta de calcio fosfato también 15 45 días como conclusión de este estudio vimos que la superficie hidrofílica aumenta el grado de óseo integración en áreas con injertos óseos con diferentes biomateriales claro que hay un pie que en este estudio fue comparado con la superficie maquinada lisa con la superficie agua pero podemos ver también el proceso de aceleración de la óseo integración mismo asociado a injertos óseos lo que es muy bueno para una situación que hacemos con frecuencia con una rutina por ejemplo elevación de seno maxilar y aquí un video de una carga inmediata de región de incisivo central también con una lesión apical hacemos la extracción atraumática utilizando un extractor de neodentro remoción de la lesión la secuencia de fresas para un implante cónico que vamos a estar utilizando un implante dry radiografía transcirúrgica el proceso de fresaje podemos ver que son no utilizamos el lecho donde está la raíz del alveolo hacemos una nueva perfuración localizada en la región palatina y vamos seguiendo con la secuencia de fresaje que vamos a tener aquí ven la radiografía transcirúrgica como podemos ver finalizamos la secuencia de fresaje y vamos a hacer el posicionamiento de un poco de biomaterial para que llene la posición apical donde estaba la lesión que comunicó tuviera un poco de perda ósea un implante agua con superficie hidrofílica y aquí vamos a instalar toda una carga inmediata como en el primer caso que ya mostré ¿cierto? diferencia superficie hidrofílica agua versus la superficie neoporos como en el primer caso beneficio hueso tipo 3 tipo 4 maxila mismo que yo tenga una estabilidad primaria que yo pueda hacer la carga inmediata el beneficio de la superficie como vimos mismo asociado a injerto óseo es grande en este caso yo tuve que poner biomaterial entonces el beneficio de la superficie va a ayudar mucho con esto también por qué no utilizar es posible es una indicación también rellenamos el gap el implante posicionado la selección de la budget protéstico en este caso un unión universal vamos posicionarlo hacia el torque del mismo 15 newtons finalizamos la posición de los biomateriales y aquí podemos ver la radiografía final de instalación de los implantes como mi implante quedó en posición con la selección correcta de la budget protéstico probablemente si no tuvieron yo creo que si no tuvieron mantener aquí también la inteligencia dental alguna presentación sobre la selección de la budget protésticos muy bien la confección del temporario inmediato y aquí el polimento final para podernos instalar inicial versus final el paciente ya va para casa con el temporario desde el inicio y ya hablamos mucho sobre la carga de estabilidad primaria pero beneficios de la estabilidad secundaria hasta ahora utilizándose beneficiando de esta superficie hidrofílica de neodentos dentro de de yo tengo más tiempo no ¿sí? más un caso ahora solo porque como yo mostré un caso unitario vamos a mostrar un caso total una rehabilitación de maxillus total superior e inferior en la mandíbula vamos a hacer una cirugía con una protesta de torono entonces siempre visualizamos el canal mandibular primero el nervio aquí el mentoniano la verdad el mentoniano entonces vemos el mentoniano hace una vertical posterior a lo mismo y una incisión cristal y subilaterale entonces localización del mentoniano y después las incisiones vamos a elevar el colgarro visualizando el mentoniano haciendo una osteotomía como son la osteotomía vamos a hacer una osteotomía en la región vamos a localizar la posición ideal de los implantes si no terán una presentación si no estoy errado en abril con el doctor Luis que va a hablar mucho sobre la rehabilitación de arco total con sistema neodentico checamos la posición de los implantes en relación con el antagonista entonces la verdad vamos a ver en la maxila la planificación inversa comparar la posición ideal de los implantes con la planificación abajo y con la planificación superior y en este caso mismo que mandíbula cierto hueso tipo 1 tipo 2 pero el mandíbula también muchas veces tiene un hueso más medular en este caso que yo estoy haciendo tratamiento como este yo no puedo tener más riesgos entonces yo tengo una superficie que ya me trae muchos beneficios ¿por qué no utilizar? por más que sea tipo 1 tipo 2 en mandíbula vamos a estar utilizando como pueden ver aquí una superficie agua este paciente puede el paciente que está haciendo la cirugía puede ser un paciente que tiene una alteración glicémica o un paciente que está pre-diabetes o diabetes que muchas veces no sabe sobre esto que hay una alteración o una alteración en la cicatrización ósea puede ser paciente fumador que también ya sabemos los riesgos del paciente fumador en relación a instalación de los implantes y todo más puede ser paciente que tiene otro problema de salud que a veces no nos sabe o muchas veces nos dicen también entonces sí vamos a hacer de la mejor manera posible cuál es la mejor manera posible que tenemos hoy superficie agua es una de ellas ¿por qué no utilizar? entonces aquí estamos instalando los postes de transferencia después de la instalación de los implantes tuvimos la estabilidad primaria instalamos los postes los apartamentos protésticos los postes de transferencias y vamos a unir con este guía cirúrgico que tenemos de acrílico y ahora con el inferior ya hechos los implantes claro vieron la cirugía que está baseado con el superior entonces hacemos toda la cirugía con los dos juntos superior e inferior el inferior ahora ya está estabilizado con la resina parte como vieron la unión del guía acrílico que es una copia de la sobredentadura fija con postes de transferencias entonces como una prótese torona fija en la maníbula y así vamos para la parte superior aquí trabajando de nuevo con cirugía guiada la instalación totalmente guiada de los implantes y también con estos tipos tres tipo cuatro yo estoy utilizando de algo una tecnología muy actual que es la cirugía guiada hablamos mucho de workflow digital cierto todo ahora es cálcan cirugía guiada workflow digital escaneamiento introral entonces tenemos muchas de estas tecnologías aquí disponibles para nosotros para utilizar y vamos a estar trabajando con ellas porque no la superficie del implante también vamos a trabajar con la última tecnología que tenemos para la empresa que vamos a estar actuando como aquí como la superficie acuada en el dente entonces es una superficie como puede ver ella funciona para todos los tipos de casos está bien esto no es un caso único vieron investigaciones vieron química mandíbula vieron casos unitarios casos múltiplos maxila entonces son reducción de riesgos que tenemos y también un proceso de aceleración en el proceso de integración y reducción de riesgos en relación a todo el proceso cirúrgico que pasamos en toda la avaliación sistémica de los pacientes que tenemos que hacer y muchas veces no sabemos que se pasa entonces estamos antecipando posibles consecuencias utilizando esta superficie aquí de nuevo vamos a el hostel para mensurar la estabilidad primaria con ICQ como dije normalmente encima de 60 newtons ya tenemos una estabilidad ideal para se hacer la carga inmediata vamos a ver con la mensuración que vamos a llegar a esto puede ver 75 más que 60 pero también vamos a hacer la carga inmediata abajo vemos más que 32 y la maxila más que 60 en la mensuración con ISQ la oclusión del paciente estabilizamos la oclusión el registro oclusal toda esta planificación fue hecha antes una planificación que llamamos de planificación inversa planificamos todo esto antes de la cirugía llegamos para la cirugía con la previa de la prótesis final del paciente por eso que conseguimos hacer el registro de la dimensión vertical el registro cruzal de los pacientes la posición de los dientes que vamos a estar trabajando como resultado final y así conseguimos hacer una cirugía con previsibilidad altamente tecnológica con todo que tenemos con la empresa de tecnología y así tenemos un resultado previsible de inmediato o si desean precoces y aquí la instalación final de la prótesis superior y de la prótesis inferior esto normalmente hacemos en la misma semana sabiendo cuando vamos a hacer carga inmediata si vamos a hacer carga precoce aguardamos con la superficie agua en torno depende del periodo de cicatrización más o menos maxila y mandíbula en torno de dos meses podemos antecipar un poco más que eso depende del caso depende del paciente y aquí está la radiografía final superior y la prótesis inferior finalizadas perfecto entonces esta positiva ya vimos antes cuando hablamos de la estabilidad primaria de los implantes aquí yo quería llamar un poco la atención para esto paciente en buen estado de salud y cantidad o la verdad calidad de hueso ideal con esto es difícil hacer esta previsión saber antes de la cirugía preguntamos para el paciente hacemos una investigación de la salud de lo mismo podemos tener una idea de qué se pasa aquí podemos solicitar exámenes para saber qué se pasa con el paciente en términos de la salud del mismo y la otra situación la calidad de hueso conseguimos saber qué tenemos de calidad de hueso muchas veces no por eso vemos una tomografía tenemos una idea el hueso un poco más denso muchas veces un poco menos denso pero el exacto que vamos a encontrar durante el momento cirúrgico es difícil de decir con eso si pacientes muchas veces que son diabéticos descompensados que no están controlados muchas veces que no saben que son pacientes que ya tienen alguna otra deficiencia como irradiación que ya perjudica un poco la cicatrización ósea y también fumadores pacientes ya sabemos que la calidad ósea no es tan buena entonces que están con medicación que puede ser cálcio que ayuda mucho entonces tenemos mucha variación que nos lleva a llegar a una conclusión que agua sí tiene muchos beneficios como opción para tratamiento más rápido sí es una de las de ellas resultados clínicos más previsibles sí muchas situaciones con injertos sin injertos maxila mandíbula que nos trae una previsibilidad mayor confianza en la ósea integración que yo sé que acelera la ósea integración que dio a la creación celular todo el proceso biológico la ósea integración va a se dar más rápido va a empezar desde el inicio del momento cirúrgico yo tengo una confianza que esto va a reducir mis riesgos en relación a esta ósea integración y yo puedo tener resultados superiores también comparado a la superficie convencional y región con injertos óseos bien con esto como dije tenemos indicación para huesos tipo 3 y 4 yo usaría también tipo 1 y tipo 2 como ya hablé con usted pos-extracción cierto especialmente trae algo para tener una estabilidad mayor son plantas cónicos como ya hablamos asociado biomaterial sí perfecto también cuando trabajamos con injertos óseos deseamos un proceso de remodelación entonces este injerto es un óseo conductor muchas veces que necesita algo a más para poder hacer esta cicatrización óseos esta neoformación óseos esta remodelación y espacio interproximal reducidos también cuando vamos a utilizar el implante Facility que es un otro lanzamiento actual de Nelden aquí para nuestra región son las consideraciones finales neoporos versus aqua yo voy a dejar una pregunta así para que podamos hacer durante los comentarios neoporos versus aqua yo uso aqua o no uso aqua ahora que ya conoce un poco más de la superficie ven también ventajas en la utilización de la misma o tiene alguna otra duda yo diría siempre que yo puedo yo voy a usar aqua mismo que sea un hueso que yo tengo certeza que yo voy a tener un resultado muy bueno como ya tenemos 99.7% de suceso con neoporos pero si yo tengo esta superficie de tecnología disponible ahora la pregunta es por qué no utilizar es necesario o no es necesario es una cosa pero por qué no utilizar muchas veces va a estar relacionado a precio y eso no es algo a considerar esto aquí estamos hablando de pacientes estamos hablando de la última tecnología tenemos que tratar al paciente con un tratamiento que va a durar una longitud un tratamiento más a lungo prazo individualmente desarrollado para ello entonces vamos a hacer una investigación una planificación individual para el paciente y con la última tecnología que tenemos disponible reducimos nuestros riesgos y los riesgos para el paciente entonces es un beneficio muy grande ya hablamos mucho sobre eso durante estas una hora que estamos aquí yo tenía 45 minutos pero quedamos como una hora entonces yo estoy abierto si tienen algunas consideraciones a hacer algunas preguntas preguntas pueden podemos hablar sobre las cosas ok muchas gracias por la atención de todos y nos vemos aquí está mi correo si alguien tiene alguna otra duda que quiere preguntar por correo electrónico también yo estoy disponible gracias chau